Pero quiere que suena Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Tanto que tú me decías que me amaba y me quería y con tu mentira dejaste en mí una tremenda herida Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Tú me partiste el alma, tú me partiste el corazón y ahora no quiero vivir sin un vaso de licor Sin un vaso de licor Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Ponme de José Feliciano, la copa rota por favor Y de culito de chan, como duele una traición Quiero una copa de rumbo, quiero una copa de alcohol Quiero una copa de agua ardiente, que me rompe el corazón No importa la marca, lo importante es que me ajume ¡Rumbo! ¡Rica nena sigue buena! ¡Rica nena sigue buena! ¡Ay! Eres mala y traccionera Tiene el corazón de piedra, lo voy a debaratar Pa' ponerte luz y arena Pa' ponérselo de arena Pa' ponérselo de arena Pa' ponérselo, que lo que tú quieres, licor Quiero una copa de rumbo, quiero una copa de lindón Quiero una copa de agua ardiente ¡Rica nena! ¡Rica nena! ¡Rica nena sigue buena! ¡Rica nena sigue buena! Ay, eres mala y traicionera Tiene el corazón de piedra, lo voy a debaratar Pa' ponértelo de arena Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Eh, eh, eh Pa' ponértelo, que lo que tú quieres, licor Quiero ser tu cielo, sabes Quiero una copa de ropa Quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Cualquiera se corta las penas ¡Rica nena! ¡Rica nena! ¡Rica nena! Ay, yo quiero un trago de licor ¡Rica nena! ¡Gracias!